Corre que la bruja nos va a decir luego que llegamos tarde ¿No ves que si hacemos cosas que ella no quiere nos puede convertir en sapos, en ranas, en hormigas, en gusanos? ¿Entonces por qué hemos venido? Porque nos está llamando, porque a veces es buena onda y a veces es mala onda, depende de qué humor tenga en el día ¿Y si está en mala onda? Pues será tu culpa, tú te conviertes en hormiga, yo no A mí no me interesa ¿Qué? Pero nada, toca la puerta ¡Bruja, podemos pasar! ¡Sí, se pueden pasar! ¡Abran la puerta! Dije, diciendo que sí, vamos a pasar ¡Hola, bruja! ¡Hola, bruja! ¿Cómo estás, bruja? ¿Ya venimos aquí? Bueno, no vi un esparto, pero traje a mi amigo Mikelex Bueno, no importa nada, no importa nada ¿Qué dices, Mikelex? ¿Cómo te llamas, bruja? Estoy nuevo por aquí, ¿eh? No eres nuevo, ya has estado aquí conmigo varias veces, este, niñito, cálmate Es que se me olvida Ah, bueno, no me importa, no estamos hablando de eso en este momento Los traje aquí Porque tengo que decirles algo importante Y es que Estaba pensando, estuve creando Ya saben, mi magia Algo nuevo para ustedes Para que se diviertan, más que nada Y que le hagan un chiste bastante gracioso a Spartor Bueno, menos mal que no vino a Spartor Así que ¿Y qué es? ¿Qué es? Cuéntanos, cuéntanos Sí, sí, cuéntanos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es este, algo sencillo Miren, en ese cofre de allí Va a haber unos Unos, unas gafas casco, algo así Que es para que puedan ver a la gente Detrás de todo Y ustedes se preguntarán ¿Cómo detrás de todo? Pues eso, unas gafas cascos X-Ray Eso quiere decir que Si tú te la pones Puedes ver el interior de una persona O sea, podemos verle el corazón El hígado y todo eso No, que no Me refiero a que lo puedes ver sin Sin su prenda, sin ropa, sin pañales Pues Ay, Dios mío Siempre haciendo tonterías, mora Pero, pero, pero pues eso Lo creí y quise probarlo en ustedes Porque sé que lo van a usar de manera Graciosa para hacerle la broma a Espartor Así que lo quieren o no lo quieren Decidan ya Sí, sí, lo queremos Pero, en serio, ¿confías en nosotros? No creo que se trate de confianza Creo que acaba de decir Que quiere que le hagamos una broma a Espartor ¿Por qué Espartor? ¿Qué le dice Espartor? Aparte de hacerle las lunas ¿Y qué te dice Espartor? ¿Sí es cierto? No sé, siempre está molestando Así que, ¿lo quieren o no? Decidan rápido Sí, sí, sí Lo queremos, lo queremos, lo queremos Sí, 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 lo queremos, lo queremos, bruja A ver Ay, mira, acá está Ay, dice Lentes X-Ray Ay, bruja Esto es todo Solo tenemos que ponerlo Y va a funcionar Eh, sí Sí, sí, sí Solo se lo tienen que poner Y va a funcionar Eh, los Lentes X-Ray Y estos solamente funcionan Para, para Espartor O sea, si ustedes se ponen a ver A otras personas No les va a funcionar Pero, pues, si funciona para Espartor Puedo crear unos nuevos Para que funcione Para cualquier persona Me tienen Ustedes van a ser como Eh, mis conejillos de India Los que vamos a tratar de Van a tratar de decirme Si va a funcionar o no Eh, está bien Vale, vale Bueno, se lo dejo igual a Mora Que ella decía Es muy promisa Eh, pero ya lo agarré yo O sea, que tiene que decir Que lo tengo No me lo dejas a Misi Ya lo tengo yo Ya lo tengo yo Ya, Miquelex Chao, bruja Gracias por creer en nosotros Si me estás diciendo tonterías Tú también, Miquelex Como, Misi Te lo dejo Se lo dejo a Mora Se lo dejo a Mora Pero si ya lo tengo yo ¿Cómo me vas a dejar a Misi? Ya lo tengo yo Eres tonto Pero es que yo te puedo decir Que es también No, yo no quiero prestarte Porque ya lo tengo yo en mis manos Escúchame Vamos a, vamos a casa Miquelex Vamos a casa de Espartor Y vamos a ponernos estos lentes Y vamos a ver si funcionan ¿Ok? Vente, 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 vente Corre, corre, corre ¡Ah! Salte Espérate Esa es la casa Ah, sí, es la casa de Espartor ¡Espartor! ¡Espartor! A ver Todavía no me voy a poner los lentes Para ver ¿Qué pasó? ¡Hola, Espartor! ¿Cómo estás? Venimos a saludarte Con Miquelex ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va todo? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Ven ¿Y yo qué mal de eso? No, digo Sí Estoy muy bien acá En mi casita ¿Quieren pasar? Sí No, no Un ratito por aquí afuera Ven, ven, ven Mira Quédate un ratito Quédate un ratito Todo hablando con Con él ¿Ok? Con Miquelex Vale, vale Ahí va Ahí voy a poner los lentes A ver si funciona A ver si funciona Ahí está Ya me los puse Vamos a esperar a que funcione Y A ver Ah, mírame No Ok ¿Ahora por qué te ríes? ¿Ahora? No, 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 no No, no, nada Oye Oye Miquelex está bien ¿En serio? Dime Oye, oye Espartor Dime Oye Espartor De una pregunta así ¿De qué color es tu ropa interior? Es rojo De macho Ah, rojo Sí, sí Uso ropa interior De machos De hombres Ah Bueno Yo pensaba que Que era blanca No, no uso pañales No No usas pañales No, no lo usas No No, yo no uso pañales Bueno, quédate un ratito Tú quédate yo Quédate un ratito Esa espartor Sí, sí Quédate un ratito Y vete Miquelex Vete, vete, vete Vete, vete Cállate, cállate Vete Miquelex Vete, vete, vete Vete, vete, vete Escúchame ¿Lo viste, Mola? ¿Lo viste? Es que sí, que sí Que sí Tiene pañales Lo logré ver Lo logré ver Lo logré ver Escúchame Escúchame Mine pañales Y anillas Pues ahorita estaban limpios Puede ser que después No terminen Si no Escúchame Me lo voy a quitar Y vamos a decirle Que vayamos al colegio ¿Ok? Y en el colegio Lo vamos a Lo vamos a molestar Y vamos a decirle Que se ha hecho popó En el colegio Y a ver si se llega a hacer popó ¿Ok? Porque voy a poderlo verlo Con los lentes ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Sí, sí, sí Está bien, está bien Estaba pensando en una broma Ah, ok Bueno, bueno Ya me quitaré Ya me quitaré un lente Vamos Vamos a hablar con él otra vez Ay, vamos a ver Espartor Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Espartor Espartor Te estaba preguntando Si ya estás listo Para ir al colegio Porque nos vamos a hacer tarde Sí, sí Más bien Me fui adentro Por mi celular Pero ya lo tengo aquí No te preocupes Yo me voy en mi carroza Es el mío Sí, muy raro Escúchame Miquelix Corre, corre, corre Miquelix Escúchame Me voy a poner los lentes otra vez Y cuando entra ya a clases Nos vamos a burlar Y le vamos a decir a la profesora Cómo nos burlamos De él y todo eso ¿Qué? Y que se hizo popó Y que usa pañales ¿Listo? ¿Listo? ¿Miquelix? ¿Listo o no? ¿Listo? Dios mío ¿Por qué a veces te quedo? Listo, listo Estoy preparado Listo Estoy preparado Perfecto 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 Vamos a entrar Ya tengo los lentes Hola gente Ay Dios mío Ya saliste de la prisión Hola gente ¿Cómo está? Hola profesora Buenas noches Buenas noches Buenos días ¿Por qué demoraron? ¿Por qué demoraron en entrar? Profesora ¿Se está dando cuenta Que están tirando ahí Fuegos artificiales por afuera? Sí No sé Que se festeja hoy en día Pero hasta acá se escuchan Los fuegos artificiales Bueno Mora De hecho ¿Qué tienes en la cabeza? Es un casco mágico Oiga profesora Antes que diga usted Todo ese tipo de cosas ¿Se han dado cuenta Que aquí nuestro compañero Espartor usa pañales? ¿Cómo? No Yo uso ropa interior de hombre ¿Cómo que usa pañales? ¿En serio usa pañales? No No Usa pañales Espartor Pero ¿Qué? Ya por favor Espartor Admite que usa pañales Que no Que no Espartor Por cierto Te hiciste popo en tus pañales Espartor Mora Mora ¿Cómo sabes eso? Mora Profesora Nuestro compañero Espartor Se hizo popo en su pañal Es que no puedo creer Es que no puedo creer Que espartor Usa pañales Es mentira Es mentira Usa pañales ¿Qué le crees? Pero ¿Por qué me pegas a mí? Grocero No se pega Es cierto Encima que usa pañales Golpeas a tu compañera ¿Quiénes ir a la dirección? Pero Con esos pañales Que huelen a popo Pero Huele ese Huele ese Tienes pañales Hoy día ¿No? Eh Profesora Puedo llevarme un ratito A mi amigo acá afuera Que le tengo que contar un secreto Sí Llévate al niño pañales Pañales Pero ¿Cuál niño pañales? Vamos a Espartor Vente Espartor Vente Mora ¿Cómo? Mora ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Espartor ¿Cómo te ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Y es que Mira Me voy a sacar Me voy a sacar estos lentes Y Y Voy a hacer Para que Así entiendas todo Porque parece que no entiendes Lo que está pasando Y te voy a explicar todo Ay Y mira Escúchame Estos lentes de aquí Me los dio la bruja Y cuando uno se los pone No te los pongas ¿Ok? Porque solamente funciona contigo Pues no te vas a ver tú mismo Pero cuando uno se los pone Pueden ver a una Espartor Sin ropa O sea Con pañales ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? No sé La bruja te quiso hacer Esa broma Y Y al final Este Miquel X y yo Estuvimos viéndote Bueno Estuvimos viéndote En pañales Todo el rato Bueno pañales Espartor No te preocupes ¿Pero cuál? ¿Qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me hacen la broma a mí? ¿Por qué a mí? Porque así Así quiso la bruja Vámonos a clases ¿Pero qué le hizo la bruja ahora? No sé Profesora Ya está Ya descubrió el porqué Los pañales Que pañales ¡Ah! Dígues a like Suscríbanse Pañales ¡Ay! Pañales Pañales